¿Cómo hacen para defecar? Al disminuir su metabolismo y no comer ni beber, también se ralentiza su sistema digestivo. Como resultado, producen muy poca o ninguna materia fecal durante la hibernación. Además, los osos tienen la capacidad de reabsorber los productos de desechos de su cuerpo a medida que se produce, lo que les permite mantener su sistema digestivo en funcionamiento sin producir excrementos. Esto se debe a que su cuerpo reabsorbe los líquidos y nutrientes de los desechos metabólicos que se transportan a través del sistema linfático y se eliminan a través de la orina. De esta manera, los osos pueden mantenerse en hibernación durante meses sin necesidad de defecar. Cuando se acerca la primavera, los osos comienzan a salir gradualmente de la hibernación. Su metabolismo vuelve a su ritmo normal y el sistema digestivo vuelve a funcionar con normalidad. Es entonces cuando producen y eliminan los desechos que se han acumulado durante todo este largo periodo.